Lo que dijo ayer este senador, no lo admitimos. A México se le respeta. No somos un protectorado de Estados Unidos, ni una colonia de Estados Unidos. México es un país libre, independiente, soberano. Nosotros no recibimos órdenes de nadie. Aquí manda el pueblo de México. Entonces, eso también quería dejarlo de manifiesto. Para irnos entendiendo, porque esto ellos lo están haciendo con propósitos propagandísticos. Ya agarraron lo del fentanilo, que es responsabilidad de México. Aquí nosotros no producimos fentanilo. Y nosotros no tenemos consumo de fentanilo. Y lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos. Pero, ¿por qué no atienden ellos el problema? ¿Por qué ellos no combaten la distribución del fentanilo en Estados Unidos? Los carteles de Estados Unidos que se encargan de distribuir el fentanilo. Y más a fondo, ¿por qué no atienden a sus jóvenes? ¿Por qué no atienden a sus problemas graves de descomposición social? ¿Por qué no atenderan el incremento constante al consumo de las drogas? ¿Por qué incluso permiten que sean legales las drogas en Estados Unidos? Como lo que hablábamos, de estas pastillas autorizadas incluso por la Agencia de Salud de Estados Unidos, supuestamente para quitar el dolor y que no producían adicción. Cuando se demostró que sí producían adicción, y no solo eso, causaron la muerte a miles de estadounidenses. ¿Qué hicieron entonces los de Partido Republicano? ¿Por qué se comercializan armas de alto poder, como si se tratara de comprar cualquier mercancía? Sin ningún control. El 80% de las armas de alto poder que utiliza la delincuencia en México, se venden en Estados Unidos. Ni siquiera hay un registro de parte de ellos. Es más, algunos legisladores del Partido Republicano son financiados por las empresas que producen las armas para sus campañas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!